El pasado viernes 6 de septiembre cerró el mercado de pases tanto para Boca como para todos los equipos del fútbol argentino. Es por eso que en este vídeo vamos a repasar todos los movimientos del SENAICE, que precisamente no son pocos, en esta ventana de transferencias. Para poder analizar este mercado de pases, primero debemos adentrarnos en el contexto con el que Boca llegaba a este momento del año. El equipo dirigido por Diego Martínez apenas pudo pasar como segundo en su grupo de la Copa Sudamericana y como consecuencia debió jugar un repechaje entre Independiente del Valle para ganarse su lugar en los octavos de final del certamen. A esta dificultad se le sumaría que la mayoría de su mediocampo titular se iría a París a jugar los Juegos Olímpicos con la selección argentina sub-23. Este era el caso de Kevin Zenón, Cristian Medina y X Fernández, quienes estarían ausentes en los encuentros ante el conjunto ecuatoriano. Con este panorama, Boca debió direccionar los primeros intentos en el mercado a jugadores que puedan desempeñarse en la mitad de la cancha para tratar de sufrir las bajas lo menos posible. El primer jugador que llegaría al conjunto presidido por Juan Román Riquelme fue el chileno Gary Medel, en condición de libre y de último paso por el Vasco da Gama de Brasil. El ahora reconvertido a defensor central ya había tenido un paso por la institución desde el 2009 hasta el 2011. Una de las principales preguntas era el estado físico del jugador de 37 años, cuestión que tomó mayor relevancia sabiendo que no jugaba un partido oficial hace varios meses. Lo cierto es que hasta el momento ha tenido buenos y malos rendimientos sin asentarse definitivamente en los nueve partidos que lleva disputados desde su retorno al fútbol argentino. El segundo refuerzo sería Tomás Belmonte, alguien que hace mucho tiempo le interesaba a Riquelme. En una negociación larga y por momentos tediosa, el nacido futbolísticamente en Lanús arribó al Ceneice a cambio de 3 millones y medio de dólares. Luego de ocho partidos jugados con el conjunto de Martínez, la mayoría de ellos cumpliendo la función de volante por derecha, Belmonte no ha respondido a la altura de lo que se esperaba, aunque cuando se posicionó como número 5 se vio una notable mejoría en su juego. El tercer y más caro refuerzo desde que Román es dirigente del club fue Brian Aguirre, quien surgió de las inferiores de Neubels y además tuvo varios pasos por las diferentes selecciones juveniles de Argentina. El Ceneice lo pagó 5 millones de dólares y su contrato rige hasta diciembre del 2028. En un caso parecido al de Belmonte, en los pocos minutos que ha sumado en su posición natural, tuvo rendimientos aceptables, llegando a convertir dos goles en boca, uno en la bombonera y ante Rosario Central, y el otro por los octavos de final de la Copa Argentina ante Talleres en Mendoza. El cuarto y en mi opinión el que más cumplió hasta la realización de este informe fue Milton Jiménez, quien venía de un gran nivel en Banfield. El delantero de vasta trayectoria en el ascenso se puso la camiseta de boca luego de que el conjunto azul y oro desembolsara 4 millones de dólares por su ficha. Si bien en un primer momento se discutió la contratación, a Milton le llevó nada más que tres partidos, dos de los mismos entrando desde el banco, para debutar en las redes. Cuatro son los goles que posee en solo 10 partidos disputados, anotándole a Barraca Central, San Lorenzo, Cruzeiro y Estudiantes de la Plata. La quinta incorporación, para muchos inesperada, sería Agustín Martegani, el jugador surgido de San Lorenzo y que venía de jugar en el Salernitana, en la primera división italiana, fue adquirido por el conjunto de la Ribera en 2 millones y medio de dólares. Por la necesidad de mediocampistas, tras un solo entrenamiento, dos días después de firmar su contrato, debutó en la bombonera ante Banfield y como titular. Su rendimiento, luego de ocho encuentros disputados, fue correcto, teniendo su mejor presentación en el duelo ante Cruzeiro, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La sexta cara nueva del plantel, fue Ignacio Nacho Miramón, quien venía de jugar unos pocos partidos en el Lille de Francia. El nacido en San Carlos de Bolívar, viene a ocupar el puesto de mediocampista central, un lugar en el que el Ceneise necesitaba, sin lugar a dudas, reforzarse. Nacho arribó al club a préstamo por 18 meses, pero con una obligación de compra de 3 millones de dólares, si juega el 70% de los partidos, o firma planilla en ese porcentaje de encuentros. Desde su presentación como jugador de Boca, solamente disputó 56 minutos, primero en el duelo ante San Lorenzo, donde fue reemplazado antes del comienzo del segundo tiempo, y en el compromiso ante Rosario Central, ingresando desde el banco de los suplentes. Pensando a futuro, es un jugador sumamente interesante, y que le puede aportar muchísimas cosas a Diego Martínez, pero momentáneamente es difícil analizarlo. El último en llegar, y quien le bajó el telón definitivamente al mercado de pases, sería Juan Barinaga. El lateral derecho fue incorporado para ser el reemplazante, cuando se lo necesite, del titular en ese puesto, Luis Advíncula. El jugador de 23 años, tiene buenas capacidades tanto defensivas como ofensivas, cuenta con llegada al arco rival, lo que le permitió convertir varios goles a lo largo de su carrera, tiene buena precisión para los centros, y es un futbolista que puede asociarse con sus compañeros. Boca lo compró en 2 millones y medio de dólares, y ante la ausencia del peruano Advíncula, por la convocatoria a su selección, fue titular en el duelo ante Talleres, completando un partido aceptable, y anotando su penal en la definición. Pero como en todo mercado de pases, no solo hubo compras o incorporaciones, sino también ventas o salidas. El primero en ser transferido fue Luca Langoni, quien mudó su fútbol al New England Revolution de la MLS. El surgido de las inferiores de Boca, fue vendido a cambio de 6.8 millones de dólares, por el 80% del pase, más objetivos. Luca dejó al club, luego de 70 partidos disputados, 11 goles anotados, y dos títulos conquistados. Casi al mismo tiempo que Langoni, Aaron Anselmino también fue vendido al exterior, pero en su caso, al Chelsea de Inglaterra. El conjunto londinense, desembolsó 18 millones de dólares por su pase, más objetivos, hasta llegar a los 23 millones. El Pampiano, quien únicamente fue protagonista de 14 partidos, como jugador de primera división, se quedará en el Senaís hasta junio del 2025, en el mejor de los casos, ya que el club inglés tiene la opción de repescarlo, a fin de este 2024. Posteriormente, Ezequiel X. Fernández, ejecutó su cláusula de rescisión, de 20 millones de dólares, y se transformó en jugador de Al-Qaixiá, de Arabia Saudita. Fue el mismo futbolista, quien esperó a que suba el monto de la cláusula, para realizar ese movimiento, y así dejarle más dinero a la institución. En Boca jugó 67 partidos, convirtió dos goles, y conquistó dos títulos. Por otro lado, en los últimos días, ha surgido un fuerte rumor sobre la salida, supuestamente ya confirmada, de Cristian Medina al fútbol turco, más precisamente al Fenerbahce. Lo cierto, es que lo único en lo que están de acuerdo ambos equipos, es que Medina se quede hasta fin de año, lo cual es una condición imprescindible, para que Boca lleve adelante la negociación. Martínez también sufrió las salidas, que no fueron tan significativas para el plantel, de Darío Pipa Benedetto, quien interrumpió su contrato de común acuerdo con la dirigencia, Jorman Campuzano, quien regresó a Atlético Nacional de Colombia, y por último, Norberto Beto Briasco, quien fue cedido a préstamo, a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Además de los jugadores mencionados anteriormente, tanto Vicente Taborda como Agustino Bando, fueron cedidos a préstamo, a Platense y a Banfield respectivamente. En conclusión, el mercado de pases de Boca, teniendo en cuenta que hay jugadores que por su corta estadía, son difíciles de calificar, es discreto, no llegaron intérpretes, que al menos en el corto plazo, puedan reemplazar a aquellos jugadores que se fueron del club, y eran parte fundamental del equipo. Se verá, con el pasar de los meses, y principalmente de los partidos, si alguno o algunos, de los siete futbolistas que llegaron, son realmente refuerzos, es decir, que elevan el nivel del plantel, o son solamente incorporaciones. Vos, con todo lo que hemos detallado en este informe, ¿Qué pensás del mercado de pases de Boca? Te leo en los comentarios.